Mientras mayor sea la diferencia que tengamos con nuestro competidor y podamos agregar valor sobre esto, tendremos una mayor ventaja competitiva. Hola amigos, mi nombre es Anuor y bienvenidos a mi canal. Yo muy contento porque estamos aprendiendo y al mismo tiempo nos estamos divirtiendo. Y además cada vez tenemos más suscriptores en este canal. Si aún no te has suscrito, te dejo aquí el link para que vayas y lo hagas. Ahora estamos haciendo una serie de videos sobre Kotler, del libro Marketing de Kotler y Armstrong. Ya hemos hecho el capítulo 1, 2 hasta el 6 en videos cortos de 5 minutos. Si aún no los has visto, te dejo aquí el link para que vayas a verlos desde el inicio, en la misma secuencia en que está estructurado el libro. Ahora estamos hablando sobre algo muy importante, diferenciación y además ventaja competitiva. ¿En qué nos beneficia diferenciar nuestra marca versus el competidor? ¿Y por qué esto nos da una ventaja competitiva? El objetivo de todo gerente de marketing es lograr estas relaciones redituales en el tiempo para nuestra marca. Esto quiere decir crecimiento rentable. Recuerda que si eres un gerente de marketing, lo primero que tienes que tener en mente es un crecimiento rentable. No solo crecimiento, sino crecer rentablemente en el tiempo. Que quiere decir no solo este año, sino todos los años que vienen. ¿Cómo logramos esto? Diferenciando nuestro producto, nuestra oferta de valor, segmentando el mercado y teniendo un mercado meta. ¿Para qué? Para diferenciarnos de nuestro competidor. Si a esta diferenciación le podemos agregar una oferta de valor, tendremos una ventaja diferencial. Esta ventaja diferencial nos dará la posibilidad de tener ese objetivo. Crecimiento rentable, sostenible en el tiempo. Fácil nuevamente. ¿Para qué segmentamos? Para poder diferenciarnos y tener este mercado meta. Y esta diferenciación nos dé una ventaja competitiva versus nuestro competidor en el mercado. ¿Para qué? Para tener un crecimiento rentable en el tiempo. Eso es marketing. Y eso es tu objetivo como emprendedor, como empresario y como gerente de marketing. Y algo muy importante que nos dice Kotler en este capítulo. Que cuando creemos esta oferta de valor para diferenciarnos de nuestro competidor, lo hagamos desde una base real. No debemos de crear expectativas que cuando consuman el producto van a ser negativas. Si yo ofrezco demasiado, creo una expectativa muy alta cuando las personas compren el producto, cuando lo experimenten, que es el segundo momento de la verdad, van a tener una decepción. Si yo creo expectativas niveladas con mi producto, cuando lo compren van a tener una satisfacción. Y esto nos va a dar permanencia en el tiempo, que es una parte sustancial de lo que queremos tener. Recuerden que queremos tener crecimiento rentable, sustentable en el tiempo. No queremos vender una vez. ¿Recuerdan estas empresas que solo venden una vez y después desaparecen? Pues eso no es marketing. Marketing es lograr construir marcas que permitan a nuestra empresa vender rentablemente, crecer rentablemente, pero sustentables en el tiempo. Ahora y siempre. Y en este capítulo, Kotler nos presenta cinco maneras en que podemos diferenciar nuestro producto. Y estas son. La primera es en el, por supuesto, en el producto. La segunda es en los servicios. La tercera es en los canales. La forma en que llegamos a los puntos de venta. La cuarta es a nivel del personal. ¿Qué tan entrenado está nuestro personal para transmitir nuestra oferta de valor? El personal es muy importante para poder poner esta última yarda, esta última milla para poder llegar y cerrar la venta y además poder convertir compradores en clientes. Y el quinto punto es la imagen. La imagen de la marca es muy importante cuando queremos construir esta ventaja competitiva. Y así es que revisemos rápidamente las formas en que podemos diferenciarnos para crear esta ventaja competitiva. El primero es el producto. Por supuesto, si no tengo buen producto, pues no voy a poder diferenciarme positivamente. Si he puesto un restaurante y mis platos de comida no son buenos, nadie va a regresar a mi restaurante. El segundo nivel, el servicio. Puedo contratar mozos, entrenar los mozos para que, aparte de mi producto, puedo diferenciarme por el servicio o también la experiencia. El tercer punto son los canales. Los canales de llegada. Un canal es una agrupación de outlets con características similares donde entran a comprar los shoppers. Aquí también, en la atención, en la creación de canales, también puedo hacer una diferencia, lograr esta ventaja competitiva. Otra forma de lograrlo es mediante el personal que contrato. Contrato personal, lo entreno bien. Mi personal no solo es el que atiende, también el que produce, el que distribuye, el que está en cada punto de nuestra empresa. Y el quinto es la imagen de marca. Una buena imagen de marca siempre va a ser una buena forma de diferenciarnos, de crear esta ventaja competitiva en el mercado. Por ejemplo, es muy diferente que Apple lance un producto o un servicio a que lo lance una compañía desconocida. Esta imagen de marca ya nos va a dar una diferenciación, nos va a crear una ventaja competitiva cuando lancemos el producto al mercado. ¿Te gustó este video? Ponle like y suscríbete aquí a mi canal. Ahora te voy a dejar aquí un link para que vayas al siguiente video, todavía dentro de este mundo de Kotler. Ahora, si eres un emprendedor o empresario o un alumno de universidad que ya se viene el examen y tienes preguntas, ponlas aquí abajo que en comunidad sabremos responderlas. Solos sabemos poquito, juntos sabemos mucho. También te voy a dejar aquí dos alternativas para que vayas a un nuevo video y te mantengas dentro de este maravilloso mundo del marketing, la innovación y el emprendimiento. Aquí click y nos estamos viendo muy pronto. Chau, chau, chau. Chau. Chau.